¡Suscríbete al canal! En su Springboard tal y como lo tengo yo aquí Y bueno también lo van a poder tener en lo que es su centro de notificaciones Y bueno vamos a checar un poco acerca de lo que nos muestra este widget Como pueden ver aquí nos muestra la carga actual Lo que tiene que son 958 miliamperios o microamperios La verdad no recuerdo muy bien pero lo voy a checar La carga máxima que soporta nuestra batería El porcentaje de carga que tiene hasta ahora Y el estado de la batería que se está en ese momento descargando Si damos un slide como pueden ver nos muestra más información Acerca de la capacidad actual de la batería La capacidad con la que fue diseñada por decirlo así Los ciclos que ha tenido de descarga y carga Y bueno los grados centígrados etc Bueno la verdad es muy muy buena información acerca de nuestra batería Y si tú requieres estar más informado acerca de esto Pues eso es un muy buen widget para ti Otra ventaja es que como les comentaba lo pueden poner en Dashboard X Lo cual lo pueden tener aquí en lo que es su Springboard Recuerden que si ustedes lo quieren instalar en lo que es su centro de notificaciones Tienen que entrar a ajustes A notificaciones edición Y les va a aparecer aquí abajo Únicamente lo tienen que subir para que sea visible Vamos a ver como lo vamos a instalar Para eso obviamente tenemos que entrar como siempre a CDA Y hay que esperar a que termine de cargar Ok listo amigos después de que termine de cargar Si únicamente se van a la sección de buscar como pueden ver Y lo buscan como Battery Info for Notification Center Les va a aparecer Este tweak tiene un costo de 99 centavos en la repo de Big Boss de CDA Como pueden verlo aquí Si ustedes quieren probar este tweak En la descripción van a estar algunos repositores de donde lo pueden descargar Para que lo prueben Y ya si les gusta les recomiendo que lo compren A ver si es que bueno amigos Yo soy el Falta de 90 Les trajo un nuevo video Ojalá si te haya gustado Déjame un me gusta Déjame tu comentario A ver que tal te pareció Y si eres nuevo suscríbete en la parte de aquí arriba Nos vemos en un próximo video amigos Bye Nos vemos hasta la próxima